Para que entendáis un poco de contexto, creo que en junio o no sé, igual en mayo, pero es que ya estamos en mayo, pero creo que en mayo-junio se va a hacer como la velada de Ibai de boxeo, pues otra gente ha organizado lo mismo, pero con influencers, no solamente streamers y youtubers, que se llama Fama League. Van a hacer pues varios combates, varia gente, influencers y ese de este mundo, y está Omar Montes que va a pelear contra Torete. ¿Qué pasa? Que en la entrevista, la conferencia que han hecho, han hablado del cachorrito. Y parece ser que, bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar todas las veces que se menciona a Borja, que ya he aprendido, ya que si pones por aquí la transcripción y buscas aquí en el buscador de, creo que esto es de Windows, Borja, te sale todas las veces que hablan de él. Empecemos por el principio, luego os enseño otra cosa, porque dice aquí, Hamza Feidi. Montes tenía rival, se iba a reventar contra Borja Escalona, esto no lo sabéis. Esto yo no lo sabía y claro, yo me enteré aquí, cuando lo acaba de decir, que dice que Borja Escalón iba a ser el rival de Omar Montes. Lo sabéis todos, sí. ¿Qué pasa? Que un día antes de hacerlo oficial, pues nada, al final tuvimos que buscar otro rival, que la verdad que para mí, mucho mejor, pero es verdad que el morbo que hubo entre Borja y Omar Montes, faltaba un second round. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Por qué se habrá rajado? ¿Qué se habrá rajado el cachorrito? Nunca se sabe, nunca se sabe en la segunda edición, a ver si se vienen arriba. Vale, esa es la primera vez que lo mencionan, luego... Vale, es esto. Este es lo que acabamos de escuchar, luego otra vez por aquí. Mi pregunta es que, Omar, ¿tú vas a abusar tanto de Torete como abusaste de Borja Escalona? No. Simple, sencillo y al grano. Pero básicamente, básicamente porque Torete me cae bien y Borja me cae como el culo. Pero no a ti, a España entera, bro. Claro, este es el main event, Torete contra Omar Montes. De hecho, fíjate que, como en la vida, pero... Me lo ha ofrecido, me lo ha dicho, oye, después de Torete, si quieres, te subes conmigo. Te lo juro, ni cobro, si quieres, se te da todo el dinero a ti y aún así no... Después del combate de Torete... O sea, que eso, que después del combate de Torete, a Borja Escalona se le ofreció que después de ese combate hiciera otro combate con Omar Montes después del de Torete que va a hacer Omar Montes ya. Y lo rechazó. No, el cachorrito se rajó, amigos, el cachorrito se rajó. Perro ladrador poco mordedor. Brother, yo voy a salir cansado. Tienes tú las de ganar, que eres muy grande. Tienes tú las de ganar. Y no quiere aún así. No quiere. Él boseaba antes y no se le daba mal. El tío grandote. Pero es verdad que yo creo que desde ese día que apareció con mi gimnasio y se llevó la paliza del siglo... Es que uno no se puede deslizar así con la gente. Tú no puedes aparecer en la casa de un chaval, aunque parezca un friki. Yo puedo parecer el más friki del mundo. Y lo reconozco porque me encanta. Soy un puto friki y me gusta hacer bromas. Yo creo que Omar Montes hace el tonto, el cabrón, ¿eh? El cabrón se hace el tonto, pero yo creo que es más listo de lo que pensamos. Y el tonto, digo el tonto, el cabrón se hace el tonto, pero 100%. Sí, en teoría esto es un evento entre tiktokers, influencers y todo ese rollo, ¿no? Si me gusta reírme, pero de ahí a que si me enfado, te puedo hacer daño. ¿Sabes lo que te digo? Que no vas ligados. Tú te puedes confundir igual. Yo soy buena persona, pero que me vienes a mi casa. Y tú crees que eres alguien... Bueno, yo creo que está el oro y todos lo conocemos. Que pueden luego bajar los humos. Básicamente, Omar Montes aceptó... Omar, digo, Borja Escalona llevaba bastante tiempo como retando a Omar Montes a pelear, que no se atrevía, buscándole. Y le dijo a Omar Montes que fuera a su gimnasio, que echaba en un combate, y lo reventó. Tenéis el vídeo por YouTube, creo. Es fácil buscarlo. Lo destruyó. Y los tuvieron que separar porque si no, lo dejaba, se lo cargaba. Entonces hay que siempre ir con respeto a los sitios. Palabras 100% sinceras. ¿Queremos a otro compañero? Vale, creo que lo vuelven a mencionar luego. A ver... Vamos aquí. Como muchos ya sabéis por aquí, yo soy amigo de Borja y quería hablar aquí hoy. ¿Cómo que eres amigo de Borja? Os voy a aplaudir a todos, ¿vale? Y ahora como amigo de Borja voy a decir... Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de que Omar haya encontrado un rival, porque yo mismo como amigo de Borja me he puesto los guantes con Borja y hasta yo le he pegado. O sea... Vaya amigo. Vaya amigo, ¿eh? Vaya amigo. Que con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Pero moquísimo que se le ha encontrado un rival y que ahí sí, por lo menos hay igualdad. No tengo nada a nivel personal contigo, Omar. Ya está. Se la pela. ¿Cuál es la pre... ¿Con la pregunta cuál es? Ah, vale. La pregunta. Siguiente, siguiente, por favor. La madre que me parió. A ver... Luego por aquí, más. 216. A ver, a ver, ¿qué le preguntaron? Claro, como esta pelea, como estos combates son más underground, a Borja Escalona no se le tiene miedo de mencionar, ¿sabéis? Porque tú te imaginas que a Borja Escalona lo mencionan en Los Eslan o en La velada de Ibai. Es como, oh, lo han dicho. Como si dicen el nombre de Dallas. Pero no, hostia. Alguien dijo el nombre. ¿Cómo? Pero aquí es como que no pasa nada, ¿no? Como que mencionas a Borja y ya está. Al revés. Es un orgullo de pegarme con un rival de nivel que ha boseado porque Borja Escalona es un meme al final. Yo simplemente le pegaría porque es lo que quiere toda España, pero con él es una pelea de verdad de boseo en la que tengo que entrenar. Yo, por ejemplo, con Borja, yo estoy acostado y jugando a la play y le estoy pegando. Pero con él tengo que estar entrenando. Llevo entrenando un par de meses corriendo, poseando, haciendo pesas, muy duro. Entreno como si fuera otra pelea profesional. Entonces, y aparte que ya estaba un poco fondo en zinc, estaba un poquito entradito en carnes. Y esto me ha ayudado a mí también a ponerme delgado y más guapetón. Ya, yo creo que los que han organizado lo de Fama League, que no sé quiénes son, no sé quién es la persona que ha organizado todo esto, como la cara visible. Ibai, por ejemplo, ha organizado la velada, pero no sé quién es la persona, igual es una empresa, no tengo ni idea, que ha organizado este evento. Un buen atractivo para la primera edición y para que la gente lo vea, teniendo en cuenta que que existe la velada de Ibai, hubiera sido traer a Borja Escalona contra Omar Montes de Main Event. Porque la gente aquí ir es o no, por ver cómo le parten la cara a Borja Escalona lo va a ver. Aunque no sepan cuál es el resto de combates, lo van a ver. Hubiera sido un buen atractivo. ¿Es Hamza el que lo organiza? Entonces es él, ¿no? No lo sabía. Que joder, que me estaba dejando mucho. Luego creo que lo vuelven a mencionar. Ah no, es en los comentarios. Ya no más, ¿no? No, ya no más por aquí, creo. No. Hasta aquí, amigos, hasta aquí. Sí, pero ahora vamos a ver lo que dijo el cachorrito, que esto yo no lo había visto. Ya que esto es, atención, esto es de él hace tres semanas, del 4 de abril. Sí, va a hacer prácticamente un mes. Atención a esto. Ya que dice, fama league, están pasando cosas, ya me jodería Omar. No lo he visto, pero he saltado aquí un poco el relleno para la parte en la que empiezo a hablar, para que entendamos qué ha pasado, por qué no aceptó Borja al combate, ¿sabéis? Porque tengo la duda, en plan, el cachorrito, ¿por qué no quiso pelear con Omar Montes? Si siempre dice que le gustaría participar en eventos de estos, joder, siendo una persona como es, yo creo que le molaría, ¿no? Vamos a ver. Me escribe. ¿Lo hiciste? Sí, aquí no sé muy bien de qué está hablando, pues me retrotraigo al miércoles, ¿vale? Buenas, buenos días. Entendí tu mensaje, entendí bien tu mensaje y entiendo que quieras dar un espectáculo de primer nivel y tener posibilidades a la hora de subirte al ring. Y eso es algo que en dos meses es complicado, es imposible. Y si te pones en la primera edición frente a un rival que pueda dar, que pueda dar, ser una buena pelea para coger sensaciones y motivarte para entrenar, ya en la segunda o tercera edición, cuando estés preparado, te enfrentarías a Omar, efectivamente. O sea, aquí le ofrecieron pelear contra alguien antes de con Omar porque le destruiría, básicamente. Entonces, no sé muy bien lo que le digo. Aquí voy a ciegas, ¿eh? Porque no me acuerdo de nada de lo que he hablado. Voy a ir a ciegas y voy a poner los audios a ver qué... Pero Borja, ¿cómo que no te acuerdas? Si esto es de ayer, ¿cuándo lo grabaste? ¿Qué pasa? Hola, Jure. Buenos días. Me acaban de decir que por qué no lo hago con Roma Gallardo. Yo con Roma Gallardo he tenido muchos piques en las redes sociales. Nos hemos estado haciendo tiraeras, bif, de todo, discursos el uno del otro. Tío, Roma Gallardo. Roma Gallardo hacía MMA en su día. Para la segunda o la tercera yo me preparo bien y para Roma Gallardo habla con él y pómelo, pómelo. Joder, ya ves. Además, me lo tiraría. No solo que le ganaría, sino que me lo tiraría. Pues está buenísimo. Bueno, claro, Roma es mujer ahora. Tendría que ser en... No puede. Claro. Eso es cierto. Roma Gallardo ahora es mujer, con lo cual no puede pelear un tío contra una tía. O sea que se lo jodió lo invento. No voy a hacer ningún chiste sobre esto porque si no soy homófobo. Claro, igual soy. Soy homófobo. Por lo que ha dicho Borja. Que con Roma intenté de contactar, ¿sabes? O sea, le mandé un correo. La leí también por Instagram, pero nada, no respondió. Si tú tienes algún contacto con él, pues sería un 10 de ayer. Vamos, yo con Roma, como si te quieres subir ahora en la primera. Ya te digo. No importaría. Que nosotros, vamos. Y el público también está loco por que te pelees en la primera. Obviamente no con Omar, por lo que hablamos. Pero bueno, si se te antoja, tú ya sabes que las puertas de Famalik las tienes abiertas, tío. Cosa que te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Jurek. De verdad que eres un crack. Y como te dije el otro día, que Dallas hizo un vídeo. Sí, hombre. Sí, hombre. No me mía un combate de MMA. Dallas Review, la segunda opción. Voy a ver si llego a Roma. Lo he intentado, pero no me ha contestado. Yo sí tenía comunicación directa con él. Ahora parece que no. Ya no es el mismo móvil que tenía. Pues eso, Borja. Tú ya sabes que nosotros te queremos contar contigo. O sea, que tú nos dices, por ejemplo, Dallas. Pues a Dallas también le mandamos un mensaje, pero es que no respondió. O sea, esa es la putada, tío. Tiene pinta. Tiene pinta que Dallas aceptará. Voy a volver a mandar otro. Y con Roma igual. Pero si tú, por ejemplo, quieres a Dallas o a Roma. Bueno, o ellos te quieren a ti también. Pues nosotros lo hacemos realidad, tío. O sea... Mi sueño realidad. Bueno, hay un buen... My dreams make on true. Bueno, espectáculo. Te das pasta y todos contentos. O sea que... Guay, tío. A ver si responde Roma o Dallas. Esto de ayer, ¿eh? Que nos caña, tío. Yo le digo, hoy he empezado a entrenar. Pues Roma y Dallas serían la hostiga. Y no sé qué más digo aquí. Ahí te dejo la info. Hamza es el presentador. Yurek Garrido es un abogado de 23 años reinvirtiendo, reconvertido en empresario y entretenimiento. O sea, que el que lo organiza es este, ¿no? Yurek Garrido. Hamza Feidi es el que presenta el evento, podríamos decir. A ver, recuerda que Jaime Lorente también me desafió por las redes sociales. Jaime Lorente. Al tío que le cabe una moneda de los pavos entre los dientes. Jaime, ¿cómo estás, amigo? Caso que me cae bien el cabrón. Oye, o como se llama. Yo creo que es Lorente, pero bueno, Yurente. Ese también. Me llevo bien con él. La verdad es que hemos hablado en privado y tal. Y al final el chaval no se pierde un directo mío, pero... Ese también me valdría, ¿eh? Cualquiera de esos tres, la hostia. Jaime Lorente habrá visto algún vídeo de Cell Jr. Igual sí, ¿eh? Igual sí. O igual no. ¿A quién le ha cerrado a Omi? Le pregunto. Omi es Omar Montes, como podéis ver. Yo siempre le he llamado a Omi, la verdad. Acaba de ocurrir... Aquí le envío un mensaje a Omar Montes. Además, tengo que hablar con Julito que quería... Ah, no sabemos lo que dijo. ¡Dios bendito! Ojo a esto, ¿eh? El Will Hater de las pelotas me hizo mil vídeos y en uno de ellos... El Will Hater de las pelotas. Mencionó a mi hija. Desde ese momento le tengo un... Grande Ignacio, muchas gracias por el Prime, tío. ¿Y Borja y yo qué? ¿Y yo qué? Si me pones al Will Hater, vas a ver como de una mano, nada más que nada de una mano, lo voy a mandar al hospital. Aquí entra en niveles altos del de locura, ¿eh? Gracias Ignacio por la sub. Y qué raro que no diga Ricky Edit. ¡Dios! ¡Dios! Si me sacas al Will Hater... Igual es su cachorrito. Al Rick lo esparramo, pero como en la vida, colega. Es que le pegaría con rabia, macho. Tampoco mola porque es que le quiero hacer daño. Es que le quiero hacer daño. Es que mencionó a mi hija. ¡Ay, Will Hater, macho! Consígueme a Will Hater, por favor. ¡Will Hater, por favor! Te pago yo los 10.000 a ti, que le llevo buscando seis meses y se me ha mudado dos veces ya el cabrón. También tuve una trifulca callejera conviviendo en la calle, que ahora mismo tiene unos números... ¿Una trifulca callejera? Astronómicos. No me importaría darle un par de manos a Johnny también, ¿eh? Sí. Es que, Borja, ¿eh? ¿Tú con quién no tuviste problemas? La pregunta no es con... La pregunta es ¿con quién no? ¿Con quién no? O sea, puedes hacer una lista. Puedo hacer una lista de este, 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 este... Claro, unos venderán más que otros, ¿no? Te muevo uno de estos, pero ¿tú crees que para el... ¿V? ¿De junio? Ah, para la primera. No, porque además tengo la boda. Y es verdad, ese mismo día tengo una boda en Barcelona. ¡Ah! Segunda cuenta conmigo. ¿Quién es el de Omar? Aún no está cerrado. Es que es complicado encontrarle a alguien. En dos meses, tío, contra Omar, no creo que se vaya a querer subir nadie. Es que es una locura. Torrete. Tío, pega muy fuerte. Y es que en dos meses, a no ser que sea alguien que ya esté preparado, es muy complicado. Es complicado encontrarle a alguien. Ah, vale. En dos meses nadie va a querer. Julio es feroz y que se maten. Yo le digo Julio es feroz y que se maten. Lo que pasa es que son amigos. Pero, joder, estaría guapo. Julio está preparado para un Omar, la verdad. Además, saldríamos todos de dudas de quién puede entre los dos. Así que no es Julio. Tienes todo en un toque. A ver si comentamos algo que te puede interesar. Vale. Perfecto. Aquí es donde viene el turrón, señores. Aquí es donde viene el turrón. Todo el mundo sabe que me daban 10 talegos por subirme a que me hostiara a Omar Montes a hacerle de... O sea, que le daban 10.000 por pelear contra Omar Montes, pero Borja lo rechazó porque se ha hecho mierda, ¿no? No le da tiempo para prepararse. De sparring y de saco. Perfecto. Pues quedo pendiente, Rey. Tenemos la opción de cerrar a un chico con muchos números para Omar. Por 20k. ¿Qué te parece 20k para el 2 de junio y tres peleas más en nuestras veladas firmadas ya de ya? Y te vas cargando después uno a uno todos los que hemos hablado. Con lo cual me suben de 10 a 20. Y entonces yo le digo, ¿pero quién se crea, Lee? Porque yo he entendido que le van a pagar 20k a otro por subirse con Omar. Entonces yo le digo, si en las 20 van las 3, entonces guay. Yo hablando de esa persona, que no sé quién es, ¿vale? Porque yo en ningún momento pensé que estaban hablando de mí. Y te vas cargando tal... Sí, vale. Yo me pongo a tono en meses. Eso es. Firmamos ahora la velada, como dijimos. Pero la primera... Para la primera y tres más si quieres. Sin problema. Pero tendríamos que firmarlo mañana antes de que firme con el otro chico. Que yo personalmente te prefiero a ti que al otro chico. Aunque sea por... Claro, aquí es cuando le intentaba... Vale, vale, vale. Según entiendo, estaban ofreciendo 20.000 por sustituir a Torete en la primera edición de esto de Fama League con Omar Montes, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo. Que le estaban ofreciendo 20.000 por eso. Por 20 cas. Claro, es que le salen kilos, pues supongo que es por el... Perdón, quiere decir cas. 20.000. Y yo le digo, ¿pero yo? Ah, que estabas hablando de mí. La primera no puedo por la boda. Ah, no te preocupes. Firma, firma con el otro chaval. Pero eso es para mí o para el otro porque yo no sabía de quién estaban hablando. Eso sería para ti. 20K por pelear el 2 de junio. ¿Vale? 20K por pelear el 2 de junio. Omi, entre tú y yo. Rey, yo te fui a pedir un favor hace dos años pero a ti te pagan 10 por subirte conmigo y a mí me pagan 20 por subirme contigo. Mira a ver qué ha pasado en estos dos años. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Vale, Rey? Es que encima se chulea, tío. Es que encima se chulea de que le paguen más que Omar Montes. Pero Borja, ¿no crees que te están pagando más? Porque te van a reventar. Bueno, claro, ya no. Ya no vas a pelear control pero ¿no crees? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué será? Porque más caché con Omar Montes no creo que tengas. Igual sí por odio. Claro, la gente lo va a ver por odio. Bueno, ya me jodería. Ah, coño, que sería para mí, le digo yo. Ah, coño, pensé que estarías hablando de chavales, ¿eh? Pero yo te cojo esos 20 sin problema. Lo que pasa es que tienen que ser segunda, tercera y cuarta. Ya te lo dije que tengo una boda. Y es que estoy comprometido en esa puñetera boda. Y es el mismo día, es el día dos. Y además, yo me voy el día dos, o sea, el día tres. Yo voy a estar toda la semana en Barcelona. Y es que además que ya los mismos motivos que dije el otro día los sigo teniendo. Ya llevo cuatro días sin consumir, hoy he ido al gimnasio, estoy poco a poco, pero en cualquier momento tengo que dar un paso atrás. Mi hija tenía que estar esta semana conmigo y no ha podido venir o no ha querido venir y son muchas cosas que ahora mismo tengo que estar centrado. Yo te firmo segunda, tercera. Vale, es que me estoy perdiendo. O sea que en teoría en la primera edición no ha aceptado porque tiene una boda. Y porque se encuentra, bueno, que está como intentando volver a la vida sana. ¿No? Por eso no es. Por eso es. Por lo que no quiere participar en la primera. Tiene cuarta si me traes a cualquiera de esos cinco o los cinco si quieres a la vez. Pero necesito tres mesecitos para ponerme a torno, tío. Yo creo que Borja, no sé, ¿por qué no me ha dicho, amigos? Borja, yo llevo sin entrenar desde principios de año. Seguramente mañana me apunto otra vez al gimnasio. Pero estos meses he entrenado días contados. Es porque soy homófobo. Igual es porque soy homófobo. Contra un homófobo no quiere pelear. No sé. ¿Qué se le va a hacer? Son muchos años sin ponerme los guantes. Así es. Bueno, vale, vale, tío. Pues entonces nada, tío. Yo te lo decía porque... A ver, estos no los he escuchado. 20 kilos estos te los podía pagar porque al final mis... El cachorrito cree que 20k son 20 kilos. Es que es un crack este, tío. Mi socio iba a pagar 20 a otro que sí que tiene unos numerazos pero es que yo te prefiero a ti. Las cosas como son. Bueno, este tío es que es muy buen chaval. Es que es muy buen chaval. Borja era la primera opción. Torete vino para... A ver, Torete es un rival a la altura yo creo. Bastante interesante. Torete contra Omar Montes, ¿no? Me cae muy bien, tío. Pero claro, no tiene como el morbo ese de que Omar Montes le... le... le hostia a Borja Escalona, claro. Es que no tiene ese mismo morbo. Por eso, a ver, este chaval le va a ofrecer 20.000 porque sabe que... Sabe que si se los paga eso va a tener una repercusión de la Virgen. No es tonto. Si los da amigos será por algo. Que me escriba para preguntarme cómo estoy, cómo me encuentro, no sé qué. Me pregunto por la niña el otro día que es un fiera. Bueno, no te preocupes, ya te diré. Yo voy a empezar a prepararme mental y físicamente y ahí estaré. Te has portado conmigo y yo no olvido. Esto no los he escuchado, ¿eh? Cuidado, cuidado que esto yo no los he escuchado. Pero Borja, ¿cómo que no los has escuchado? Si le ha respondido. ¿Le ha respondido sin escucharlos? Perfecto, tío. Pues nada, pues te deseo lo mejor en tu preparación, tanto mental, como físico y todo. Y si de aquí bueno, mañana, porque mañana por la tarde tenemos la firma. Vale. ¿Y quieres los 20K en junio y otros 20 en octubre? 20 en junio y 20 en octubre. Cuidado, no os hagáis el lío porque yo llegué a pensar que eran 20 por las tres peleas. No, no. Son 20 en una, 20 en otra y 20 en la otra porque firmaría tres. Hostia, Borja, está firmando un contrato multianual, ¿eh? ¿Qué dices? Ni jolici. ¿Vale? Y lo dejamos firmado. Si no, pues para la segunda o tercera, tío. Un abrazo a ti. Cuenta conmigo, 100%. Tío, ¿eh? Que si con cualquier cosa el dinero tal, nosotros te hacemos una transferencia al momento de firma el contrato. Flipando con esta gente. Entonces yo le pongo hoy. Calentamos el combate con Omar, me dejas hablar de esta conversación en YouTube y me pones sin problema. De hecho, te animas para el día 2, te subo 22K. Te subo 22 talegos. Omar, ya no solamente me pagan el doble, sino que me pagan más del doble que a ti. Se lo tomo a lo personal, ¿eh? Se lo tomo a lo personal. ¡Cachorrito! ¡Cachorrito! En forma para poder darte un combate en condiciones y ponerte así un poquito la cara colorada. Pero muy poco, ¿eh? Desde el cariño, desde el respeto y desde el miedo que te tengo, la verdad, porque soy un cagón. Pero sabes... Esto es cine, amigos. Esta secuencia, esta secuencia es cine. ¡Cachorrito! Ojalá estuviera en forma para poder darte un combate en condiciones y ponerte así un poquito la cara colorada. Pero muy poco, ¿eh? Desde el cariño, desde el respeto y desde el miedo que te tengo, la verdad, porque soy un cagón. Esta secuencia es cine. Pero saber que me daban más del doble que a ti, No, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando aquí, joder? Claro que te quiero decir, ¿no? No. ¿Qué cositas? Bueno. Jaja, no es cuestión de dinero, sino de dignidad y salud mental, amigo mío. Para que veáis, yo no tengo... Yo no tengo... Yo no tengo precio. Bueno, en realidad sí, pero en este caso tengo más miedo que otra cosa. Bueno, Borja, te ofrecen 100.000... Te ofrecen 100.000 y dices, bueno, ¿qué día? Te he dicho que cuando suba ese ring será para darte un combate de 10. Segundo día de entreno cumplido. Enhorabuena y a seguir así. Lo entiendo, tío, pero tengo que intentarlo. Entonces yo le digo, por cierto, dame la camiseta que voy a entrenar con ella puesta y a subir los vídeos. La camiseta está súper guapa, family. Por cierto, seguirles en todas las redes. Dime talla y te la mandamos esta semana. Tal, 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 tal. Y le digo, voy a YouTube. Bueno. Sin trampa ni cartón, yo como siempre, claro, transparente, cristalino. No, no puedo firmar porque la boda de Tito Llana es ese mismo día. No voy a estar. Pero sí que voy a firmar ese mismo contrato. 22 cash para la tercera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y van a ser algunos de los cinco que he dicho. Roma Gallardo, Will Hater, Viviendo en la Calle. Él. Y los otros. Y los otros. No me acuerdo. Me acuerdo que son dos nadies. El único que pagan 22 talegos es a mí. Una estrella a nivel mundial. ¿Qué le ha pasado a Borja antes de empezar este directo, tío? Directo. Va a ser resubido. Sin mentiras. Si firmo mañana mismo, como habéis oído. Entonces, hasta el punto de que me quieren dar 22 talegos, pues subirme. Si firmo la ronda. Lo sentimos. Incluso cantando como un grillo. La primera vez voy a poder estar. Solamente te digo. O sea, resumen. O te lo curres un poquito en las redes. Que saques un par de discos que se peguen un poco. Para que en algún momento de tu vida y de tu carrera te puedan ofrecer 22 talegos. Aquí está diciéndole estas mierdas a Omar Montes. O sea que, la primera opción para el main event de Fama League era Borja Escalona. Pero Borja, según dice, tiene una boda ese día. Entonces no acepta para la primera edición, sino que acepta para las siguientes. Ya veremos contra quién. Sí, sí. Le habla de dinero Omar Montes. Seguramente el reloj que tenía en esa conferencia. Tengo miedo de saber cuánto dinero es. Pero bueno. Pero bueno. Pero eso. Que ese es un poco el resumen, ¿no? Como Borja no aceptó, se le ofrecieron a Torete. Y veremos en futuras ediciones si se hacen de Fama League. Pues qué hay. Porque también dependerá de la repercusión que tenga en la primera edición. Para ver si se hacen más. Porque obviamente Ibai, por ejemplo, no hubiera hecho la velada del año 2 y 3. Si la primera no lo hubiera funcionado. Así que veremos a ver. Veremos a ver lo que pasa. No sé. Igual se cagó. Igual tiene una boda de verdad. No lo sabemos.